¡Suscríbete al canal! 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 Va mi a zangar baby, baby, va mi a zangar baby, baby, va ni mi a drowee Bless some things, yo no, mi a drowee Eh, baby, va ni mi a drowee Mi a drowee, yeah, baby, va ni mi a drowee Eh, yeh, baby, yo, se, be ya soye be bote, la sobleem la bete Ne mi toan de kwekwe kebekoa, e be no kwinai emporter Ek bea toude na toude, mi le teren da jouwe Ko le ose le ose nenea, nou ke jye o tol a termine Décide, edouan, ek bea ma visite Ek bea la kwa be kalite, ne ma chakboa, la somboa publicite Bless some things, yo no Shobo etan, jdo gome dee, dee Avedji dee, bless some things, yo no La Voix d'Orzik